En el anterior capítulo mencionamos las metas y ahora vamos a definirlas. Dijimos que había cinco categorías y que englobaban a las metas. Estaban las metas relacionadas con la tarea. Esta, su objetivo es aumentar nuestra propia competencia, o sea, aprendizaje, estrés, etc. La segunda, hablábamos de las metas relacionadas con la libertad de elección. Esta es realizar la tarea por el simple hecho de que uno mismo lo ha elegido libremente. He decidido caminar todos los días, por ejemplo. En un tercer punto, decíamos de las metas relacionadas con la autoestima. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es experimentar qué es mejor que otro en la ejecución de una actividad. En el punto cuarto, tenemos las metas relacionadas con la valoración social. Su objetivo, el reconocimiento social y evitar el fracaso. Por ejemplo, debo hacerlo para quedar bien, con Maripuri. En el punto quinto, tenemos las metas relacionadas con la consecución de recompensas externas. Su objetivo es ganar dinero, obtener un premio, etc. El valor que la meta otorgue al sujeto hará que éste se oriente hacia su consecución. La clasificación de este valor puede ser intrínseco, debido a la dificultad, utilidad, extrínseco, logro y cultural. En cuanto al intrínseco, éste es derivado de la mera satisfacción de realizar la tarea. En cuanto a la dificultad, es derivado de triunfar en una tarea que exija cierta habilidad o capacidad. En cuanto al de utilidad, es conseguir un objetivo que facilita otro futuro de mayor importancia. El extrínseco sería derivado de conseguir algún tipo de incentivo externo. En cuanto al logro, éste es derivado de conseguir algo que supone una satisfacción personal. En cuanto al cultural, derivado de sentirse respetado o querido socialmente. Tendríamos la teoría ideomotriz, que es cuando el sujeto realiza una conducta voluntaria. No hay movimiento. Ésta, previamente, está precedida por una idea de movimiento, cuyo objetivo final es la consecución de una meta. Según Tolman, la psicología es una ciencia objetiva de la conducta, que debe centrarse en el estudio de los conductos molares. Conductas molares. Estudiar la conducta como un todo. En cuanto a las características de la conducta molar, es intencional y presenta un patrón concreto de respuestas y es selectiva. Vamos a poner un ejemplo. Estando de excursión, nos llaman y nos dicen que un familiar está en el hospital. Dejamos de ver el paisaje y vemos cómo ir a la parada de autobús más cercana. Es decir, es intencional. Ya no vemos el paisaje y el patrón de respuesta es concreto. Pero, además, escogemos un atajo para llegar antes. A esto se le llama selectivo. Tolman decía que entre el estímulo, que es la llamada, y la respuesta, que es escoger el atajo y caminar hacia la meta, se daban dos tipos de variables intermedias, que son las cogniciones y los propósitos. Las cogniciones serían procesos mentales que determinan la conducta llevándola a alcanzar la meta. Serían todos los pensamientos que suceden a partir de recibir la llamada. En cuanto a los propósitos, estos surgen de necesidades o desequilibrios que se generan en el organismo, motivando al sujeto a la acción para satisfacer la necesidad. En el ejemplo, sería la reestructuración de los planes, cambiando de camino para alcanzar la meta. Hablemos de la teoría del campo de fuerza de Lewin. Lewin hablaba sobre el espacio vital y sobre las regiones psicológicas mentales. Estas, decía, que representan la totalidad de situaciones, tanto internas, circunstancias psicológicas, como externas, circunstancias ambientales, que determinan la conducta en un momento dado. El espacio vital no es el espacio geográfico, sino el mundo tal y como lo afecta al sujeto, independientemente si éste se encuentra o no en el espacio geográfico. Según Lewin, conocer el espacio vital permite, en cierta manera, predecir la conducta del sujeto. Lewin utiliza el término tensión para describir la motivación interna del sujeto y sirve para movilizar la conducta con objeto de reducir la tensión. Por lo tanto, para Lewin, las necesidades producen tensiones y éstas motivan comportamientos de acercamiento o evitación dirigidos a una meta, cuyo fin es la reducción de la tensión. Necesidad, tensión, conducta, meta, reducción de la tensión. Teorías de expectativa Valor El concepto de expectativa y valor de incentivo. La expectativa puede definirse como la estimación que hace el sujeto sobre la probabilidad de lograr una meta mediante una conducta. El sujeto creará una representación cognitiva, conducta, que lleva a meta. Esta meta funcionará como incentivo y es lo que mueve a la acción. Según Bandura, especifica dos tipos de expectativas, que son la expectativa de eficacia y la de resultado. En cuanto a las expectativas de eficacia, son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre la seguridad que tiene de poder realizar una conducta o acción. Ejemplo, puedo tirarme en paracaídas porque tengo la seguridad de poder hacerlo. Y en cuanto a las expectativas de resultado, son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre el resultado que espera obtener al realizar una conducta. Ejemplo, la caída en paracaídas será perfecta sin percance alguno. Esto es una expectativa de resultado, no sería una respuesta total. El valor o valencia hace referencia a la utilidad o importancia asociada a un objeto ambiental, la importancia que le damos a algo. A continuación, hablemos de la teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rothschild. También está denominada teoría del aprendizaje social. Y esta defiende la idea de que los comportamientos básicos se aprenden en las situaciones de interacción del sujeto con el medio ambiente. Y para satisfacer las necesidades propias de las personas, se requiere la interacción con otros. Luego, cognoscitivo sería igual a la conductual más el cognitivo. La teoría consta de cuatro variables. El potencial de conducta, el valor del refuerzo, los factores situacionales y las expectativas generalizadas. El potencial de conducta o fuerza motivacional es la probabilidad de que una conducta concreta ocurra en una situación determinada. Ejemplo. Luis, con un hijo enfermo, es improbable que salga de copas esa noche. La probabilidad es pequeña. El valor del refuerzo sería la importancia que se le otorga a algo. Los factores situacionales serían la importancia que tiene el contexto psicológico en las expectativas de los sujetos y en sus conductas. Ejemplo. En situaciones agradables, todo se ve de color de rosa. Y en cuanto a las expectativas generalizadas, estas adquiridas por aprendizaje y ocurren cuando el sujeto emite una respuesta que está en función de una generalización de expectativas, basadas estas en experiencias del pasado. Cuando una persona vive una experiencia similar a otra pasada, esperará que le suceda lo mismo, por lo que la expectativa de éxito o de fracaso se reforzará, según Rother, fuerza igual a expectativa intrínseco valor. Rother elaboró el concepto de locus de control. Según Rother, los sujetos pueden tener un locus de control interno cuando atribuyen los refuerzos y los castigos, éxitos y fracasos, a uno mismo. Y un locus de control externo cuando la atribución corresponde a factores ajenas a ellos. Hablemos ahora sobre las teorías del equilibrio o de la consistencia cognitiva. Estos defienden la existencia de una tendencia natural a la armonía o a la congruencia. Cualquier pensamiento, creencia, actitud o conducta que sea incongruente con el sistema cognitivo genera malestar, generando una serie de conductas orientadas a reequilibrar dicho sistema. Modelo homeostático. Hablemos sobre la teoría de la disonancia cognitiva, según Festinger. Esta representa una incómoda alteración de la armonía mental del sujeto, que le impulsa a una actividad orientada a reducir o eliminar su causa. Esta disonancia se refiere a la tensión interna que el sujeto percibe por alguna de las siguientes circunstancias. Mantener dos pensamientos o cogniciones en conflicto o realizar alguna conducta que entre en conflicto con algún pensamiento o creencia. En cuanto a las formas para reequilibrar el sistema cognitivo, éste propone cambiar su creencia natural, cambiar su conducta y añadir menos elementos cognitivos. Hablemos de las teorías de la atribución. Atribución. ¿Qué es? ¿Qué es atribución? Atribución es un proceso mediante el cual una persona busca descubrir cómo se ha producido un hecho o conducta. Aquí nos podemos encontrar con la teoría atribucional de Heide, en el que dice que la organización mental hay una tendencia al orden y a la simplicidad. Éste intenta explicar cómo las personas buscan las causas de los sucesos que ocurren a su alrededor, sobre todo los extraños o inesperados. Ejemplos. Llamamos a Juan, pero contesta, su prima, que viene en Australia. Las personas tienden a creer que un hecho queda explicado satisfactoriamente cuando se descubre por qué sucede. El proceso atributivo comienza observando y concluye cuando el observador encuentra la causa que produjo la conducta del sujeto observado. Heide destacó dos tipos de factores causantes de la conducta. El primero serían los factores disposicionales o internos, o sea, los del propio sujeto. Y en segundo, los factores situacionales o externos, ajenos al sujeto. Y dentro de los factores disposicionales estarían la capacidad y la motivación. Y dentro de los factores situacionales estaría la dificultad de la tarea, la suerte, estos dos. Y los factores disposicionales influyen claramente en la autoestima del sujeto. Normalmente, en situaciones que hay éxito, el sujeto atribuye el resultado a factores disposicionales y en el caso de fracaso, a factores situacionales. Ejemplo. Apruebo una posición. ¡Joder, soy la leche! Función disposicional. No apruebo una oposición. Era muy difícil, había pocas plazas. La situacional. Factores situacionales. Una de las atribuciones que más ha perjudicado a la autoestima es la indefensión aprendida. Esta consiste en hacer atribuciones basadas en experiencias pasadas, influyendo en las expectativas futuras y en el rendimiento. y en el rendimiento. Gracias por ver el video